¿Dónde están los huemudas que sonríen aquí con el aire? ¿A cuánto le gusta beber? ¿Cuánto le gusta beber aquí? ¿Y a cuánto le gusta fumar, puñeta? ¿Saben qué? Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar, hoy yo te quiero beber, hoy yo te quiero dar, que hoy no pasa que yo te haga mirar, que hoy te ves y yo tengo toda la vida.